El sector público de la superintendencia de administración tributaria y para eso, como ustedes ven, SAT ha declarado el año 2018 el año de lucha contra el contrabando y defraudación. Precisamente en el marco del Consejo Interinstitucional se están tomando una serie de acciones y estrategias, una serie de coordinaciones con todos los sectores para atender esta problemática. Estamos generando operativos concretos. Ayer se realizaron algunos allenamientos, hay algunas investigaciones en curso y es parte del trabajo que se está haciendo de forma interinstitucional. ¿Algunos puntos que han focalizado que en esta época ingresan más por el periodo de semana? Bueno, siempre nuestra frontera con México es uno de los puntos prioritarios para los operativos que realizamos. Hay un esfuerzo y una coordinación también con otros ministerios. Ya ayer, como ustedes se dan cuenta, el ministro de Gobernación estuvo en una visita con el subsecretario de Defensa y también ya no solo priorizar el tema de lucha antinarcótica, sino que también la evasión fiscal, el tema de contrabando ya se está posicionando en la agenda y es porque se ha entendido que es un problema que nos afecta a todos como país. ¿Hasta febrero cuánto asciende en la cifra de interinstitucional? Está en 1.700.000. Es los resultados que tenemos hasta febrero. Gracias. Gracias. Gracias.